La Dirección Departamental del Movimiento al Socialismo participará con más de mil personas de Chuquisaca en el inicio de la campaña electoral del oficialismo en Chimoré. Los diferentes sectores sociales, más de mil militantes y compañeros del Movimiento al Socialismo, estaremos acompañando en esta gran concentración allá en Chimoré. Y creemos ante todo que la victoria del Binomio Álvaro nos une. Es por todo aquello que el día de hoy se ha decidido habilitar más de 15 buses para nuestros diferentes sectores sociales. De igual forma manifestaron que esta región está llevando la propuesta de impulsar una masiva campaña en redes sociales. Yo estoy seguro que el movimiento socialismo, en esta etapa coyunturalmente, tiene que empezar a salir de las calles para empezar a entrar a las redes. O sea, la lucha política que lo hemos hecho desde las calles, debemos perfeccionar nuestra lucha política en las redes sociales. Por otra parte, cuestionaron que políticos de oposición observen la organización del oficialismo y afirman que el viaje lo realizan con sus propios recursos y aportes de la militancia. No, desmentimos, desmentimos. Más bien les pedimos a la oposición de que no tengan envidia de nuestras grandes concentraciones que hacemos. Somos una estructura política grande.